7 de la tarde con 39 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte me enlazaba con mi compañero Enrique Acevedo a Acapulco, Guerrero, donde la situación es crítica debido al paso del huracán. John, hay inundaciones, hay deslaves. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, está solicitando la declaratoria de emergencia en el puerto y le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Alcaldesa, nuestra solidaridad absoluta con Acapulco ante los difíciles momentos que están viviendo. Apenas poniéndose en pie después del paso del huracán Otis y ahora llega John, no con tanto viento, pero con demasiada agua. Alcaldesa. Gusto en saludarlo y compartir que efectivamente en cuatro o cinco días ha sido la lluvia de más de seis meses que los ríos desbordados, las causas desbordadas, más que viento, ha sido agua, ha sido lluvia. Entonces, partiendo de esto, las zonas, obviamente, pues hay zonas afectadas, pero en particular ha sido la zona diamante la que ha sido por la inundación, el exceso de agua ante el crecimiento de los ríos, que la laguna, bueno, es una... Finalmente, lo importante es seguir evacuando a los ciudadanos que viven en esa zona. Hoy pudimos avanzar bastante. Por un lado, Marina, por otro lado, el municipio. Nosotros, con la ayuda de voluntarios que llegaron del Estado de México, de Morelos, de Cuernavaca, pudimos avanzar. Tuvimos hasta 30 lanchas acuáticas y lanchas de las otras. Entonces, con todo ello avanzamos. Pero esta es la parte que hay que continuar, pero a la par, hay que ir caminando a la par con la declaratoria de desastre para que, a través del gobierno federal, pues se pueda ayudar. Traemos fuentes colapsados, como el kilómetro 21, Metlapil. Hay otros pasos que son de la habilidad, que están también destruidos. Como el caso de la infonabilidad, por eso se cayó el muro y tuvimos que evacuar a más de 300 familias. Entonces, hay que seguir, pues, de alguna manera solicitando la ayuda. Ya solicitó la declaratoria de desastre al gobierno federal y más ayuda para las personas damnificadas y los daños causados por el huracán, John. ¿Qué le responden del gobierno? Bueno, es un trámite, es un trámite que se tiene que hacer. En el caso del municipio, ya lo solicitó. Lo manda uno al Estado, el Estado lo manda a la Federación. Sale un decreto en función de eso. Yo estoy segura que, pues, el gobierno federal abrazará, pues, hoy, como siempre ha abrazado, ¿no? Acapulco para esta ayuda que se requiere. Y, bueno, igual producto del exceso de agua. No, la ironía de la vida, que tenemos exceso de agua y no tenemos agua potable porque los niveles subieron hasta ocho metros y eso no nos permite enviar agua. Entonces, hoy, todo el día se fueron a la bocatoma de donde se toma el agua o se conduce el agua para ver si logramos ahí un esquema, pero toda la ciudad no tiene agua. Y en la zona de Amante, pues, bueno, todas las zonas de esa zona, pues, no tienen luz. Y está bien porque, pues, imagínense dos metros de agua. Aunque con esto que dejó de llover varias, como unas dos, tres horas, bajó los niveles bastante. Entonces, eso nos permitió avanzar muchísimo. También habría que decirlo. Hay gente que dice, yo no me quiero salir, yo quiero seguir aquí. Entonces, pues, no los podemos sacar a la fuerza. ¿Hay cupos suficientes en los albergues que se han dispuesto en el puerto de Acapulco para atender a las personas que sus viviendas están en riesgo y que sí están de acuerdo en salir de ellas, alcaldesa? Sí, sí lo hay. En el caso del municipio traemos 37, el Estado trae otros. Está el foro abierto, que es más cercano al lugar. Entonces, y así lugares. Pero sí, sí, sí hay mucha gente, se está yendo con sus familiares. Otros no quieren salir. La verdad que hoy bajó bastante considerable lo que era el tema de la inundación. Pero, pues, claro, hay también uno apela a los ciudadanos que nos ayuden a salir porque se dice que va a continuar lloviendo por lo menos dos, tres días más porque se está, de alguna manera, formando otra, pues, otra depresión tropical y, pues, no nos vamos a escapar. Entonces... Sí. Entonces, lo que me dice, alcaldesa, agua, no hay agua potable. Es parte de la ayuda que se necesita. Hay distintos centros de acopio. Cada vez se abren más. En la Ciudad de México hay uno en Prolongación Sochicalco, esquina con Repúblicas, en Santa Cruz, Atoyaki, también la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Palacio Legislativo de San Lázaro también abrirá uno. Se necesita agua. Alcaldesa Abelina López, ¿qué más necesitan allá en Acapulco? ¿Cómo podemos ayudar? Agua, igual quienes así puedan ayudar con víveres. En el ayuntamiento se ha instalado un centro de acopio porque, bueno, hay que seguir, pues, estos días que todavía vamos a tener lluvia y levantarnos como cuando uno está niño. Te caíste y regresas a ver para atrás y a levantarte porque no puede uno estar sobre... pasa esto. No, no, de la adversidad tenemos que hacer la fortaleza de seguir levantando esta ciudad. Acapulco está en pie de lucha, como lo ha estado desde el paso del huracán Otis. Alcaldesa Abelina López, no le quito más el tiempo. Nada más para que me confirme el número de lamentables fallecimientos por los estragos de Yon allá en el puerto. Bueno, no tenemos todavía como un número en total. En lo que yo registro, de lo que yo tengo conocimiento, son cuatro. Tres, se desajó un cerro. En ambos casos, pero tres, una familia. Y otra, que es un niño de siete o nueve años de edad. Entonces, yo solamente traigo registrados cuatro, amén de que se puedan sumar los otros o que haya de las instituciones. En el caso del municipio, solamente hemos detectado cuatro. Estamos pendientes, Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero. Una vez más, nuestra solidaridad. Hay que ayudar. Ahí están los centros de acopio. Se necesitan víveres, se necesita agua. También herramientas allá en Acapulco. Estamos pendientes, alcaldesa. Le mando un abrazo a todo el puerto de Acapulco. Sí, gracias. Y bueno, la presidenta electa de nuestro país envió un mensaje de solidaridad a los damnificados por las lluvias provocadas en Quintana Roo por el huracán Helen y en Guerrero por el huracán John. El gobierno de México señala, tiene desplegados el plan DN-III y el plan marino, así como los planes de protección civil. A partir del primero de octubre, se trabajará para continuar con la atención necesaria a las y los pobladores de las costas de Colima, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Es importante estar atentos a los avisos de Conagua y a las recomendaciones de protección civil, señala la presidenta electa de nuestro país. Y con esto, cambiamos de información.